La derecha tiene ventaja en una consulta presidencial a menos de dos años de las elecciones, según el CNC. Según la entidad de consultoría, los jóvenes de 18 a 25 años se inclinan mayoritariamente hacia la derecha, con un 37,7% de intención de voto en este espectro político. Un reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría CNC, financiado por semana, reveló que la consulta presidencial de la derecha genera mayor interés entre los votantes colombianos. Según la encuesta, el 41,2% de los encuestados afirmó que participarían en una consulta de este espectro político, superando ampliamente al 25,1% que expresó interés en una consulta del centro y al 22,5% que preferiría la consulta de izquierda. Los resultados muestran un crecimiento notable en la afinidad hacia la derecha entre los jóvenes de 18 a 25 años, donde el 37,7% expresó su intención de participar en una consulta de este sector. En contraste, el centro y la izquierda obtuvieron un 25,3% y un 27,4% respectivamente, dentro de este grupo. Sin embargo, la población de 25 a 40 años, las cifras indican una menor ventaja para la derecha, con un 33,9%, frente a un 29,2% y 23,5% del centro y la izquierda respectivamente. A partir de los 41 años, la preferencia hacia la derecha aumenta de manera significativa, alcanzando el 49,1% entre los encuestados de 41 a 55 años y el 45,3% entre mayores de 56 años. Candidatos destacados en cada consulta El estudio exploró la intención de voto por candidatos en las consultas internas de cada espectro político. En la derecha, Vicky Dávila encabeza las preferencias con un 28,9%, seguía de Germán Vargas Lleras con 22,1% y Miguel Uribe Turbay, 13%. Otros nombres destacados incluyen a María Fernanda Cabal con un 11,4%, David Luna con un 6,5% y Falomá Valencia con un 4,8%. Por el lado de la izquierda, María José Pizarro Lleras con un 24,6%, seguía muy de cerca por Gustavo Bolívar con un 24,3% y Daniel Quintero con un 17,2% y Luis Gilberto Murillo con un 8,1%, completan los primeros puestos. En el centro, Sergio Fajardo, que previamente había anunciado su retiro de la política lidera con el 22,3%, seguido de Claudia López con el 21,3% y Juan Manuel Galán con el 19,5%. Otros candidatos como Juan Daniel Oviedo con el 15,1% y Enrique Peñalosa con el 6,1% también figuraron en la lista. Aunque las consultas muestran un predominio de la derecha, los resultados globales reflejan un panorama más fragmentado. Sergio Fajardo lidera con una intención de voto del 13,4%, seguido por Vicky Ávila del 11,4% y Juan Manuel Galán del 10%. Claudia López, 9,7% y Germán Vargas Lleras, 8%, completan el grupo de los cinco más destacados. Los datos sugieren que a menos de dos años de las elecciones, el aspecto político de la derecha cuenta con una ventaja significativa en términos de movilización electoral. No obstante, la fragmentación en las preferencias de los electores y la presencia de figuras destacadas en el centro y la izquierda reflejan un escenario competitivo. Además, la afinidad creciente hacia la derecha entre los votantes jóvenes podría ser determinante en el diseño de estrategias políticas para captar este segmento clave. Mientras tanto, el centro y la izquierda enfrentan el desafío de consolidar liderazgos que logren movilizar a una base electoral más amplia.